Probando estos texture packs me pasó de todo Me jacusearon, me encontré gente que no tenía ni idea de cómo jugar Minecraft Mucha gente AFK Partidas extremadamente rápidas, casi casi rompiendo un récord en Minecraft Y vamos ahora a quitar su cama Le quitamos... ¿Qué? La partida más rápida de toda la historia de Bedward Y la verdad es que estaba jugando muy bien Así que nada, si quieren más videos así recuerden que en los comentarios me pueden decir Qué pack de textura les gustaría que utilizara y de qué youtubers Recuerden también dejar su hermoso like chicos Para que esta serie obviamente la siga trayendo Porque ya tenía mucho tiempo que no la traía Así que bueno, empecemos Para empezar a probar el texture pack Obviamente me viene Skywars gente Y el Skywars está buenísimo aquí en Minecraft Porque se puede apreciar bien todo el mapa, los bloques Absolutamente todas las texturas ¡Ey! Tiene sonidos este texture pack Está bueno eh Me gusta que tenga sonidos, lo hace único Aunque hay algunos sonidos que no me gustan tanto Ese hombre se cayó pero yo no pierdo la intensidad Porque placa, placa, placa Metemos espadazos ¡Uy! Se salvó, escuché No, pero se termina cayendo Es que es increíble esto A ver, de una y ahí vamos dos kills Y este hombre va a ser la tercera compañero Lo saco volando ¡Cañazo! ¡Uy! Buenísima A ver, sí siento que este texture pack Trae hacks gente Así que hay que aprovechar Que el compañero Alex Le puso hacks a su texture pack Para poder ganar absolutamente Todas las partidas Como me dio ese arcazo Yo le llego Y yo le llego gente Y yo le llego Y yo no le tengo miedo De llegarle a ese compañero Así que lo voy a matar Lo mato Lo asesino Y buenísima Que por cierto chicos En Twitter les hice una encuesta Una pregunta ¿De qué tips o recomendaciones Les gustaría que Esta feca ese hombre? Le voy a tener que hacer Focusito Puentecito Puentecito 360 Golpe Golpe Cañazo Le doy el cañazo ¡Oh! Le reboto Termine ganando la partida Con ese cañazo Increíble Para no estar tan intenso Me metí una partida de Bedwars Que por cierto Este texture pack Tiene a Alex en la camita Está muy épico eso Que por cierto Si quieren poner su skin En una camita Así en Bedwars En un texture pack En pantalla Una descripción Tienen un tutorial De cómo hacer Las camitas ¡Ey compañero! Le mato Le asesino Lo mato Buenísima Y vamos ahora a quitar su cama Le quitamos ¿Qué? La partida más rápida De toda la historia De Bedwars ¿Qué? A ver gente Yo quería que la partida Durara mucho Para poderles platicar Lo que les quería contar Pero no puedo Este hombre está feca Ya reaccionó Lo matamos Y bueno a ver Si quieren hacer un texture pack Como el que vieron ahorita O bueno Como el que estoy usando ahorita Que es el de Alex Y quieren poner su skin En la camita Lo único que tienen que hacer Es ir a la descripción Y van a tener un tutorial En la cual pueden hacer Que su skin Este en la cama de Bedwars O en la cama del texture pack Ahora Segundo punto En Twitter les pregunté Que tips o que les gustaría Mejorarle a ustedes de PvP Para que me lo comentaran Y que yo en un video Les dijera unos consejos Uy es que los compasos Que le metimos a ese hombre No son ni medio normal Bueno Si quieren conviar Como convio a ese compañero Nada más dígamelo En Twitter gente Dos contra uno No lo puedo creer Pero aún así los mato Le puse la lava Se buggeó la lava Le pongo la lava a uno Mato a uno Mato al otro ¿A quién mato primero? Ese hombre mato primero Por la lava Uy me empujó Lo mato buenísima Ahora tengo todo el healing Tiene muy poca vida Ese hombre Lo mato lo mato Lo asesino Buenísima Ahora hay otro por acá No pierdo la intensidad Y bueno chicos Si quieren pvpear así Lo único que tienen que hacer Es ir a mi Twitter Y decirme que consejos Quieren para pvpear O para mejorar un poquito En el Minecraft PvP Volteamos de este lado Ese hombre sale huyendo Porque no quería enfrentarse a mi Porque estaba bajo de vida Respeto muchísimo ese compañero Pero yo no lo voy a respetar Aunque runee Compañero Véngase por favor Véngase pelea la quesillo Pelea la quesillo Vaya a Twitter Y comentele que es lo que quiere Para mejorar en PvP Para que no termine huyendo La quesillo En todas las partidas Que se lo encuentre Muerto Está un hit No lo puedo creer Salió volando Increíble Y era el último kill Bueno Partida muy rápida No entiendo que onda Es el pack de los hacks A ver otra partida Con este texture pack Para calificarlo En general Creo que le voy a poner Unos 4.5 quesitos de 5 O sea está muy bien Me gusta demasiado Es muy bueno Creo que se puede rushar Demasiado épico Creo que se pueden hacer Jugadas muy bonitas El cielo está hermoso El overlay está hermoso El color map está hermoso Los bloques están hermosos Me puede sacar volando ¿Qué? No lo puedo creer Traigo autoclick con este pack No Me matan A ver Cambiamos un poco La sustancia De este texture pack Que veníamos usando A el segundo pack De texturas Que veníamos usando Es el del compañero Sabo Creo que por sus 30.000 suscriptores A ver La manzana es muy curiosa Aparecen unos cuantos Píxeles regados Ahí alorrando Y pues obviamente Puede causar un poco De distracción Esos píxeles rarillos Aunque la cosa es que Si te acostumbras Pues no pasa nada A ver compañerín Compañerón Viene un poco distraído Aquí la cosa Miren chicos Es que cada pack De texturas Te cambia conforme Pues el youtuber Normalmente los youtubers Tienden a tener favoritismo Por algún tipo de cosas En los texture packs Por ejemplo A Sabo supongo Que le gusta hacer Texture packs Más únicos Más raros Más diferentes Porque creo que De los 3 paquetes De texturas Que voy a usar El día de hoy Este es el más raro Este es el más distinto A los demás Por el tema de Miren los corazones Son unos corazones Con un color muy raro Las chuletitas O bueno Que en este caso Son pescaditos Como pues Sabo es un ajolote Pues en este caso Los vistecitos No son visteces Son creo que pescados Bueno Y este hombre Está super afk Lo voy a terminar matando Porque obviamente No lo voy a dejar la win Porque Keseyo perdió Totalmente la humildad Y ya no deja ganar Absolutamente a nadie Compañero Véngase para acá Es que este hombre Tampoco sabe jugar Vean Se pone un bloque Enfrente ¿Qué está haciendo? De momento El texture pack Lo califico con un A ver En cuanto a lo diferente O a lo único Que es el texture pack Si le pongo A lo mejor Un 3 quesitos Pero pues Eso hace que Sea muy distinto Y que a la gente Le guste Compañero Por favor Podría hacer algo En la partida Es que véanlo Véanlo Se suicida Ese skin Ese skin Es del gatito Ese del meme Se ve bien raro A ver En cuanto al color map Al cielo Y todo eso Pues no es tanto De mi agrado Lo que me gusta Es la resolución Que creo que es 16x Las espadas No están tan grandes Tan chicas A donde se fue El gatito Vestido de plátano No me digan Que esta partida Va a ser super rápida Y que no me va a dar Tiempo de hacer Absolutamente nada Miren Este mínimo Ya me vio Ya me vio Uy lo saco volando Hay pelas de 3 Hay pelas de 3 A ver voy a ver Si rapiño a uno Mato a uno El otro esta de este lado Lo mato a lo asesino Y creo que ya gané la partida No puede ser que ella ya la haya ganado Si Que onda Partida de Bedwars Para que la partida dure un poquito mas Y que pueda explicarles mas Acerca del texture pack El texture pack en Bedwars Pues es muy distinto a Skywars Porque en Skywars No te das cuenta de las lanas En Skywars normalmente Te das cuenta únicamente De las manzanas De la espada De la armadura Del cielo Y creo que ya No hay mas cosas Por las cuales preocuparse Y aqui en Bedwars Pues tenemos que la fireball Tenemos que la lana De que la manzana Las herramientas Y un poquito mas de variacion Para que un texture pack Nos agrade del todo Asi que no lo se Ustedes pueden decirme en los comentarios Que si o a mi Este texture pack de Sabo Me parecio un Cinco quesitos de cinco Y todos los texture packs Me gustaría que los califiquen En los comentarios Los voy a estar leyendo Y obviamente Les voy a estar dando Un corazoncito A todos los que califiquen Los texture packs Verdecito por favor No venga No es que termino yendo Ya somos muy pocos Los que quedamos Como que las partidas Ultimamente han estado Muy rapidas en Bedwars Y como que ya no duran Lo que tienen que durar Miren de ese lado El rosa se murió solito Se salió creo que de la partida Asi que voy a terminar Yendo hacia mi isla Y obviamente Intentaré gastarme Las cositas que tengo De este lado Creo que me va a venir el verde Me viene el verde A ver pongo proteccion Me pongo full armadura Pongo huevitos Full fireball Full manzanas Y ya llegó el verde Compañero verde Oh le tiro la fireball Oh que no me quite la cama No me la quita No me la quita No lo saque volando Buenisima Pone what Y pone que Pero a ver Puse fatiga minera Por si en el dado caso De que vuelva a venir Y era romperme la cama Que a ver lo dudo un poco Tengo suficientes bloques De madera para ponerlos Y también tengo Bloques de lana Asi que pongo la ladita De este lado Y que el verdecito venga Y que me haga Lo que quiera hacerme Porque no va a poderme hacer mucho La cuestión es que el verde Viene y tiene fireball La fireball la fallo Lo termino matando Y es que el verde Se queda empanado El chavalon Y ha de decir Que es este hombre Que si o que esta si Ah miren me pone Que hacker de mierda El rojo brother Y me pone repórtenlo A ver creo que Los dos texture packs Que llevo usando Que es el de Sabo Y el de Alex Me están dando Unos cuantos hacks Pongo fireball Igual le tiro por aquí Le tiro fireball Lo saco hablando un poco Uy le regrese la fireball Si me la daba Si aparecía seguro que moría Lo mato buenísima Le quito la cama o no Creo que si se la voy a quitar Para que la partida No se alargue tanto Si quisiera que se alargara un poco Pero no demasiado Y uy ahí viene Le mato Y geleo tantito Uy me quito la cama El blanco No puede ser Pero gente Tenemos full huevitos Asi que nosotros No nos vamos a tener que preocupar De tener que llegar Hacia cualquier parte del mapa Se llama ingenio Veamos que tanto tiene Para poderle ganar A quesillo A el quesos locos Que por cierto chicos Hace poco en directo Por Twitch Una persona me reconoció De cuando subía videos de Free Fire Eso es algo muy raro Muy extraño Pero bueno Ahora hablando de este tema De mi canal Ese canal hoy en día Va a ser un canal El cual voy a empezar A subir videos De Uy me mata Me mata Que no me mate Voy a empezar a subir videos Acerca de lo que hago Yo en stream chicos Por si no pueden ver Mis directos en Twitch Y quieren ver que es lo que hago Pueden ver mi canal Que está en la descripción Es mi canal secundario Y en ese canal voy a estar subiendo Todo lo que hago en Twitch Que por cierto Muchos de ustedes no lo saben Pero los viernes son días de terror Los viernes en Twitch Yo juego juegos de miedo Así que les recomiendo demasiado Que se vayan Y se den una checadita Por allá por Twitch O a mi canal secundario En dado caso de que No puedan ver los directos A ver el blanco Ya me preocupo Porque el blanco La verdad es que no se ni Ah ya ya lo vi Ya lo vi Está allá del fondo Voy a tenerle que quitar Ah no ya no tiene cama Bueno mírenlo Está hasta por allá Que no se que está haciendo En la isla del rosa No se si llegarle O que hacer Voy a terminar rushándole gente Voy a terminar rushándole Porque esto es final kills Full final kills El que gane ese PvP Se decide quién gana la partida Le mato al blanquito Blaquito buena Por favor tiene muy buena armadura Pero no los combazos Que tiene Que si yo En general este texture pack chicos Le pongo un 3.5 quesitos De 5 Me gusta el texture pack Por su autenticidad Pero no es como que mi main Así que Compañero como no es mi main Voy a terminar matándolo Con este texture pack Para cambiar por el siguiente texture pack Y ver que tan bueno O que tan malo Es que está Water drop por aquí Quitamos cofrecitos No puedo quitar el cofre Porque no tengo hacha Pero vean De este lado creo que ya hay guerra Así que vamos a llegar de rapiñito Rapiñito 3000 Que si o no que no te gustaba hacer rapiña Bueno compañeros Pues a mi últimamente Me están haciendo unas rapiñas asquerosas Así que ya no voy a tener respeto Por absolutamente ninguna jugabilidad Y voy a terminar poniéndome Full chetado en esta partida Así que Rapiñito hermano Full chetado Vas a lo mismo que un infierno Casi me caigo A ver yo sé que aquí hay un hombre Pero como no tengo Ah no si tengo pico por aquí Voy a intentar llegarle Ah miren nada más Le doy unos cuantos hits Le hago unos cuantos críticos Puede salir volando Le pongo lava Y muertísimo Creo que sí ¿Y el otro dónde quedó? Creo que pasó de alto por mí Y se fue hacia la parte del centro Así que voy a llegar rapidísimamente Hacia la parte del centro Para poder llegarle Aunque no estoy muy seguro A ver ese hombre No sé qué está haciendo aquí en el agua Voy a dejar que suba Que no se enfrente conmigo Así medio miedoso Porque luego se enfrentan con miedo Y no me dan ni un hit Que si o no seas mentiroso Se los juro chicos Miren vamos a matarlo Vamos a matarlo Y no me da muchos hits Veanlo Veanlo sale volando Ya viene otro Le tiro cañazo Le tiro pvp Pvp insano Le puedo poner lava Uy ya no tengo lava en el inventario No sé qué le pasó a mi lava Pero lo saco volando compañero Ey ¿Qué onda con esos puentes? ¿Qué onda? ¿Era hacker? ¿Eso drag click? ¿Qué fue eso? Cambiamos texture pack Cambiamos intensidad Espero que no nos toque ningún hacker Miren uno ya listo Se vino hacia la parte del centro Lo matamos porque no tiene nada de armadura Y vamos a llegarle a este otro hombre Bloquecito por aquí Uy casi me saca volando No puedo creer que no me haya sacado volando Pero nosotros vamos a venir de este compañero Porque del lado de este compañero Lo vamos a poder matar Sí listo Se salió volando Y ahora vamos a venir ahora de este lado No casi me caigo Casi me caigo Pongo Uy iba a poner bloque Le mato Buenísima Quito cofre Ahí viene otro compañero ¿Por qué viene? Es que la gente viene super tryhard de aquí Creo que ya me hice bastantes kills En una cuestión de segundos Y bueno Este es el pack de texturas de Miller Creo que ahí me salió un gallo tremendo Pero bueno Miller Este pack de texturas es muy bonito El cielo me gusta demasiado La resolución es muy buena No entiendo qué es lo que hay por ahí En la comida Creo que es algo como Comida peruana No sé Creo que es algo así Es un caldo Uy casi lo mato Casi le robo la kill Compañero Véngase por favor Que le mato No Me llega alguien por detrás No que no me tire Por alguna razón Este mapa me recuerda mucho a Miller No sé por qué Es algo raro Pero A ver Coméntenme en los comentarios Si no es verdad esto Pero bueno Ya que es un mapa Que me recuerda a Miller Ya que es el pack de texturas de Miller Tendremos que ganar En honor a Miller Quitamos la cama Se cae ese hombre Final kill épica Y obviamente nosotros vamos a llegarle Al compañero verde Verdecín Verdezón No nos ha visto para nada Le mato Ay miren eso en chifrit Espero ganarle Creo que se quedó con todo el diamante O no No lo sé No lo sé Pero le puedo ganar Le puedo combiar Oh buenísima Creo que ese último hit No le alcanzó a dar Pero quitamos su cama De todas maneras Y en honor a Miller Vamos a ganarle A este chifritcito Buenísima Uy casi nos tira con la fireball Tengo otra fireball Tengo escaleras Pero bueno gente Creo que estoy muy emocionado Porque uy Antes que nada Mato a este compañero Uy buena Miren estoy un poco emocionado Porque creo que todo pinta bien para agosto Tengo proyectos un poco ambiciosos Tengo el proyecto de un canal secundario Que lo tienen en pantalla Y lo tienen en la descripción Tengo el proyecto de matar también A esta rosita Que le voy a poner un poco de escaleras A ver Pongo escaleras Subo Subo con él Subo con él Se tira conmigo Lo mato Tengo las escaleras Así que no me puede sacar volando fácilmente Tengo planeado hacer muchos streams Como lo he estado haciendo estos últimos dos meses Por ende tengo planeado subir todo lo que haga en mis directos Ya sean reacciones Juegos de terror O cualquier otro tipo de juego O de interacción que haga por mi Twitch Subirlo a mi canal secundario También tengo planeado En este canal principal Subir mucha cantidad de videos Obviamente no 10 mil videos en un mes Pero pues espero subir mínimo unos 8 Incluso me atrevería a decir Que voy a hacer lo posible por subir 10 Así que depende de todo su apoyo chicos Para que yo siga subiendo más y más videos Compañeros Creo que le voy a quitar la cama Antes de que usted me quite la mía Rápido le llego No me tira Fireball Así que creo que le llego Súper rápido Le tiro Fireball Quito cama Y me voy a tirar para boidear un poco Desperdicie 14 manzanas Y creo que no me llega No, no me llega ¿Hacia dónde se fue el Cian? Y bueno Todo esto que les estoy comentando Ya lo he comentado por mis directos Agradezco demasiado Y mucho, mucho, muchas gracias De verdad de todo corazoncito A todos los que me apoyan por allá Por mi Twitch Yo sé que muchos de ustedes Me van a apoyar en cualquier proyecto Que haga chicos Así que eso se los agradezco De todo corazón Y me gustaría que en los comentarios Si es que llegaron hasta esta parte del video Y que tienen en cuenta Los proyectos que tengo en mente Me gustaría que comentaran En la cajita de comentarios Una K Un quesillo Y un corazón A todos ellos les voy a estar dando corazón Y obviamente voy a saber Que todos ustedes Son los que me apoyan En cada uno de todos mis proyectos Así que Se los agradeceré Infinitamente gente Lo que sé es que le vamos a hacer La 3 a 14 a este hombre Me hago el que me caí Le doy hits Le mato A ver Aquí está perdidísimo este hombre Muertísimo Esta partida la gané Por Miller Miller Te queremos En conclusión gente Este texture pack se merece Creo que 4 quesitos De 5 Está bueno Me gusta Posiblemente me vicio un poco con él Pero no tiene algo Que me llame la atención Y que me vuelva loco La resolución es buena Lo de las carnitas O muslitos Que no son muslitos Que son sopas Se ve muy cagado Se ve muy chistoso Así que está bueno Pero Ay le mato Bien otro de rapiñator Pero nosotros le quitamos Bueno la vida Con una espadita Que tenemos Sharnes 2 Creo que si es uno de Sharnes 2 O no Bueno lo maté Ay viene otro dropoker Lo mato Lo mato Es que a quesillo no se le tiene que rapiñar Compañeros Porque si a quesillo se le rapiña Ustedes terminan muriendo O posiblemente no A ver Tampoco está tan mal 4 quesitos de 5 Compa por favor muera No tiene perla de enderbat Uy se se terminó salvando Voy a intentar llegarle No es que mejor geleo Porque si no geleo Me va a terminar ganando Porque él ya tiene 12 corazones Y yo voy a terminar perdiendo Porque él va full diamante Yo no voy full diamante Necesito una pechera de diamante ¿Dónde está la pechera de diamante? Aquí tenemos la pechera de diamante No puedo creer Lo pido Y se me da Miren de este lado Puede ser una buena rapiña Vamos a matar a uno Vamos a matar al otro El otro no salió volando Tengo que tener eso en cuenta Me puede rapiñar a mí No, no me rapiña Uy tiró Tiro TNT What the fuck Le hago tremendo daño Le hago tremendo daño Sale volando No se termina salvando Es que esto es increíble No mato aquí absolutamente nadie Miren este es el que puso las TNTs Así que yo le traigo bronca Le traigo bronca Porque tiró las TNTs Y me hizo no hacerme ninguna kill Y ese compañero también Que se salvó con las enderpearls Termina muriendo Creo que si no tira ninguna Si tiró alguna Pero creo que se murió Se terminó muriendo Nice Ahora viene el joven Que puso las TNTs Se le va a combiar como campeón Se le combía como campeón Gano la partida No, no la gano Termina huyendo Pero aquí creo que ya no tiene escapatoria Porque ya no tiene enderpearls Ya no tiene enderpearls Le mato Le pongo Bueno, no le pongo Le iba a poner la vaina Le iba a poner a mí mismo Y no me quería quemar yo mismo Le mato, le mato, le mato Le gano Nice